Música No sé qué te vi, tú pienses, no sé dónde empezar La vista que hemos tenido para vivir es algo más Por dentro de mí ha tenido una gracia Me estendente que usted veía y poderte acariciar Entonces te platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacarte esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Me oculta el cantante, yo siento aquí en mi corazón Y con estas rosas rocas Bienvenido a confesarte, me sentí enamorado Siento que en mi pecho estalla Siempre te digo te amo, que ya necesito verte Y de esta rosas rocas Hoy nunca tengo procedente, mi amor a cambio de nada Tienes que llegas a quererte Como ya te estoy queriendo Pero no logro sacarte, mi amor a cambio de nada Y de esta rosas rocas Y de esta rosas rocas Por eso quiero decirte, mi amor a cambio de nada Con ella tengo procedente, mi amor a cambio de nada Como ya te quedo